Marco Hernández, quien conectó el hit para que los Tigres del I6 se fueran delante en el partido frente a las Águilas Ibaeñas. Marco, en un momento donde mucha gente pudiera pensar que la presión puede hacer efecto, tú reaccionaste de la mejor manera con un batazo. No, claro, tú tienes que controlar la emoción del juego, desde el primer inning hasta el último inning no importa cómo está el juego, es la misma intensidad de juego y trata de hacer la cosa. ¿Tú entiendes que ha cambiado el equipo en las últimas dos semanas con relación a los jugadores y al nivel del juego? No, tú sabes, no han integrado unos cuantos jugadores, tú sabes, ahora mismo estamos bien, pero hay un par de jugadores que no van a estar activos esta semana, pero estamos bien y vamos a seguir con el material que tenemos, tratar de seguir haciéndolo como lo estamos haciendo. Bueno, pues darle un mensajito a toda la gente del I6 TV y a los fanáticos para que se mantengan optimistas. Claro, que estamos activos, estamos ahí y ya esto casi vamos para encima ya. Bueno, gracias Marco, felicidades. Gracias.